Agárrate fuerte porque Don Mario Linares, el Majin y todo el equipo del Siboney, está listo. Esta es la fiesta de los Siboneros, 34 aniversario. Sonido Siboney, 34 aniversario. Todos los años preparamos una gran fiesta para nuestro aniversario. Hacemos el cartel. ¡Carnoana! Una presentación. Cuando estés con él, dile. Seleccionamos la música. Revisamos el audio. No puedo, yo quiero. El lugar del evento. Maldito ningún, quítame la vida. En fin, toda una logística completa. Pero, ¿y por qué hacemos todo esto? Simple y sencillamente porque tú te lo mereces. Sí, eso y mucho más. Para ti que eres Sibonera o Sibonero. Para ti que bailas, escuchas, disfrutas o hasta criticas. En fin, esta fiesta es para todos ustedes. Porque sonidos hay muchos, pero el Sibo. El Sibo es el Sibo, Sibo es el Sibo. Si no la pone Majin, no es éxito. Por eso Siboney es el sonido del presente y del futuro. Así que hoy vivirás otra experiencia a bordo de esta máquina. Sean ustedes bienvenidos al 34 aniversario de la Máquina Destructora. Sonido Siboney. Bienvenidos. Sonido Siboney. Siboney. Búscate a las guitarras de la Dios, a mi compadre, chicao. Buenas, Rola, las guitarras de la Dios. ¿Cómo no te las vamos a poner? Bueno, ya tenemos listo el disco uno. Estamos grabando compacto de este segmento, parte número dos. Ahora que, bueno, pues toda la banda nos mande sus saludos aquí. Recuerden que por parte de mi canal de discos Papi, va a estar, y producciones Papi, va a estar regalando un video, un video oficial de, pues producciones Papi, por parte de él, nos van a hacer el favor de ganar ese video. Y el compacto en vivo del Siboney lo pueden comprar y se va a llevar su video, ¿verdad? De todo corazón. La Rueda del Sabor, la Rueda del Sabor, mi amigo Bobby y la famosa coxina que ya están por acá. Saludos a la Rueda del Sabor. Vámonos con una complacencia, porque hay gente que quiere bailar música de Siboney, que ya tenía años que no tocábamos.